Saludos Metalheads, bienvenidos a Metal Music MMF, vuestro blog de metal en español. Bueno, bueno, bueno. Hoy os traigo una formación finlandesa muy interesante, pero no exenta de polémicas y cambios a lo largo de su carrera, y es la famosa banda llamada Battle Beast, con su álbum homónimo. Y os menciono esto de las polémicas, ya que muchos sectores acusan a esta banda de hacer música para quinceañeros. Y bajo mi opinión, esto viene propiciado por uno de los cambios más importantes que ha tenido esta formación, y fue la sustitución de Itevalo por Nora Lowin. Pero no obstante, esto no significa que no hagan buena música. Y como ejemplo, hoy os traigo este segundo álbum de Battle Beast, en donde vais a poder disfrutar verdaderamente de un buen Heart and Heavy, con tintes ochenteros, pero muy bien realizado, y con una cantante, uff, tenéis que escucharla si no la habéis escuchado, porque vale mucho la pena. Ahora, en esta ocasión, le doy al álbum cuatro puntos de cinco posibles, y esta puntuación es muy alta, ya que había muchas expectativas después del cambio a la nueva cantante. Aparte de la portentosa voz de Nora, os vais a encontrar con brillantes solos de guitarra, en un álbum que si no es el mejor de su discografía, se queda muy cerca. Para terminar, os dejaré el enlace al blog y a la entrada en la descripción del vídeo. Ah, recordar darle like y compartir, y si os ha gustado, dejar un comentario tanto en el vídeo como en el blog. Saludos, Metalheads.